En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor, el dueño de la viña, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados, a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a unos, mataron a otros, y a otros los apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su propio hijo, diciéndose, tendrán respeto por mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo mataremos y nos quedaremos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, los hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen sus frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos? ¿Es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Nosotros somos sin duda bendecidos porque Dios nos ha confiado el cuidado de su viña. De su viña que es en primer lugar una imagen de nuestra vida, pues tampoco nos pertenecemos en esta corporedad. De su viña que es nuestra familia, un regalo precioso. De nuestra posibilidad de desarrollarnos en un oficio, en un hobby, a lo largo de nuestra existencia. De la viña que es la sociedad entera. Y por cierto, la viña es una imagen en primer lugar de lo que es nuestra iglesia. Quisiéramos administrar las cosas de Dios sin adueñarnos, sin que la tentación de la ambición mezquina, que consiste en apoderarnos de todo, nos robe el corazón. En este tiempo de cuaresma, quisiéramos aprender de los buenos labradores, como nos impulsa el testimonio de San Juan Pablo II, para dar la vida por el Señor y darle los mejores frutos de nuestra vida, conscientes de que somos suyos y a Él pertenecemos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Juan Pablo II les bendiga el dueño de la viña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.